Y que comience la fiesta vallenata Y aquí está, señoras y señores El cantor no es original Este es el Cocha Molina, rey de reyes del Festival Vallenato Esa nota va a llenar, es una nota pesada Esa nota gruesa Sí, sí, sí Oye, oye Y me regala una esposa allí para que le haya el maestro Una callecita, una callecita ahí Para recibir al cantante Grammy Una noche llena de música vallenata para parrandear Bueno, señoras y señores, aquí está Aquí lo tienen, el más grande cantor del vallenato de todos los tiempos El invierno y el verano Dieciséis contos de oro en el carnaval de Barranquilla Dico de platino, disco de oro A ver Barranquilla, aquí lo tienes ¡Cántale, Zuleta! ¡Uy, uy! ¡A ver! ¡Ay, me has dicho que chupo flor Coge el aroma en el aire ¡Ay, me has dicho que chupo flor Coge el aroma en el aire Y el cortito mamón Lo que más recibe el un país Y el cortito mamón Lo que más recibe el un país ¡Uepa, vueca, vueca, ey! ¡Uepa, vueca, vueca, ey! ¡Uepa, vueca, vueca, ey! ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Huepa, 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 huepa, huepa! ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Huepa, 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 huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Huepa, huepa, huepa, huepa! ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Huepa, huepa, huepa!